Solamente les quiero decir que nosotros, que esta legislatura ha actuado y va a seguir actuando de la mano con los ciudadanos, de la mano de la población de nuestro estado, por supuesto del pueblo de Tetela. Estamos analizando la terna, que lamentamos, sí, lamentamos mucho que no haya sido la terna que sugirió el pueblo, la que envió el Poder Ejecutivo. Pero bueno, nosotros vamos a analizar esta terna, probablemente se tenga que someter a consideración del pleno, pero sí, les reitero que va a ser y nuestra decisión se tomará siempre atendiendo a la democracia, atendiendo a la soberanía que radica en el pueblo, precisamente, que como bien lo comentaba el diputado Leacir en esta reunión que tuvimos, en ese tipo de conflictos, lo más complicado, de conflictos sociales, lo más complicado es que el pueblo se ponga de acuerdo. Y aquí, afortunadamente, el pueblo de Tetela ya tomó una determinación y ya se puso de acuerdo para darle estabilidad social, pacificar al pueblo y que Tetela recupere esa paz y tranquilidad que tanto deseamos, que tanto desea esta comunidad y que, bueno, nos llegue al Congreso la terna que corresponde. Ese sería mi mensaje, que estamos con ustedes, que esta legislatura está con el pueblo de Morenos, con el pueblo de Tetela en este caso, y así lo haremos valer. Les digo que los tiempos legales van corriendo, tenemos hasta el próximo jueves, si fue el caso, someterla a votación. En caso de que ninguno de los tres alcance la votación, ese es el procedimiento, se desecharía la terna. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.